Desde el primer momento que vinieron aquí al ayuntamiento nos pareció una iniciativa importantísima y muy interesante que desde el ayuntamiento esperemos empezar a trabajar y estamos ya trabajando con el mercado central para poner este primer contenedor de aceite en el mercado central y a partir de ahí valorar la posibilidad de ponerlo en más puntos de la ciudad. Que entre todos y todas podamos hacer una ciudad mucho más social y que un simple acto de reciclar aceite se convierta en un acto social, en un acto de apoyo en este momento a personas que lo necesitan como es este caso a proyectos en patín.